Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GT. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a enseñar un pequeño truquito junto con Enrique, que le tenemos por aquí con nosotros. Hola, hola. Este va entre nosotros como los fantasmas y vamos a ver... ¿El qué? Hola, qué bajo cariño. Así que nada, vamos a enseñar un pequeño spot, bueno, glitch. Bueno, está ahí un poco, ¿no? Entre spot y glitch, es más bien un glitch. Y bueno, es un glitch inofensivo, ya sabéis que yo no subo glitches que sean en plan, pues yo que sé, que puedas matar a todo el equipo enemigo sin, lo que sé, disparando a través de mil paredes. Yo subo, si es o algún glitch de vez en cuando, que me parece curioso, que me parece divertido. Y este se ha viralizado mucho en Reddit, muchos ya lo conocéis porque me lo habéis pasado. Pero lo vi en Reddit hace mucho y bueno, no he podido subirlo hasta ahora. Así que voy a proceder a mostraros lo que además se hace en ataque, o sea que perfecto. Ahora veréis que es muy sencillito, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ir a esta zona, ¿vale? Donde están las escaleras y el edificio amarillo. Hacer rappel aquí. Y una vez que estamos aquí haciendo rappel, si nos ponemos encima de esta ventana, como podéis ver, nos da la opción de entrar. Así que podemos entrar directamente atravesando una pared. ¿Veis? Aquí está el rey que... Pues ya veis que es una chorrada porque hay una ventana justamente al lado para entrar. Pero parece bastante divertido y parece bastante curioso. Así que ya os digo, es un spot muy bueno. Y bueno, estamos aquí probando el nuevo mapa. Ya sabéis de lo de descubrir casual. Y vamos a echarnos una porque, vamos, Enrique y yo casi nunca jugamos casual. Y esto puede ser curioso, ¿eh? De hecho, llegará la ronda 3, acabaremos esto y diremos capa chao. No, chao, aquí más. Vale. Vamos allá. A mí no veo pasos, ¿eh? Tengo un miedito. Vale, sí, sí, ahí tengo ya uno al lado. ¿Va está en Alemania? No, pues ya. Hay un calaver ahí al fondo. Este rombo un jager ahí, Capkan, ¿eh? Acuérdate. Vale, uno menos. Estoy jugando con mando, por cierto. Estamos en PC y ya llevan dos. Madre mía. Jugando con el mandete. ¿Entro? Cerro todos ya, a ver. Hay uno aquí a la izquierda casi seguro. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. ¿Entro? Me la juego, ¿eh? Vale. Bueno, hay nadie. La clase. De todos los cepos mierdas que pueden haber, tío. Yo creo que te has comido. Más que la ventana grande, ¿sabes? Podría haber caído fuera del cepo. Yo creo que te has comido el cepo más bien roso. Bueno, ya estoy aquí capturando, ¿eh? Poco se habla. ¡No, no, no! No me reanimes. Nada, ya está. No me hagas el Enrique ahí capturando el cepo. Eso ha sido gracias a la entrada épica, tío. Bueno, vamos a ver ahora qué tal, ¿no? Vamos a poner aquí un mute. A ver si ropo drones, tío. Porque está el desafío ese de la castaña. Me vendría muy bien roped drones, así que... Estaba lleno de mutes. Mira, Enrique, buscando drones. Robándomelos. En mi casa. ¿Quieres buscarlo? ¿Quieres buscarlo? No, no, no. ¿Verdad? No, no. Vale, uno por aquí. ¡Será mío! Bueno, la verdad es que no debería haber hecho eso porque no es un escopetín. Mira, esto. Solo en casual, Enrique, esto de aquí. Mira, esto. Ya, la mira intentando colocar... La mira intentando colocar el espejo en una pared reformada al revés. Estaba aprendiendo la pobre que la vamos a hacer. Vale. Y al final la ha puesto en una pared sin reforzar. Bueno. Eh, bueno. Se lo habrá pillado hace poco. Ah, si es que esto se queda a nivel bajo. Yo creo... Ah, bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Bueno, el nivel 73, eh. Sí, bueno, nivel 73. No sé lo que voy a considerar el nivel bajo. ¡Ojo! Oh. ¿Tienes gente por ahí? Sí. Yo llevo una escopeta. Creo que están ahí en... Para con la excepción. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Se lo vuelve a detectar. Vale, nada. El hielito negro en la pipa. Bueno, he matado a uno. No es mal. No, 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 no. ¿Lo ves ahí? Buena. Vale, buena. ¿Cómo mola las casuals, tío? Siempre subo arranque, tío. El juego arranque. En el casual puedes hacer cosas super random. No, me tumbó, está ahí arriba. Le iba a tirar al C4. Arriba, en el tejado. Justo encima de ti. Ya. Me estoy escuchando. ¿Con la secundaria? A ver el otro. ¿Con la secundaria? Lo está dando. Sigue ahí, si le sale yo creo que le pilla. ¿Sabes? Ya está. A la izquierda. Ya, ya, pero... Yo creo que sí, tío, sí. Bueno, a ver. No sé, ojalá fuese en directo y le preguntásemos al equipo. O sea, al equipo de suscriptores. Por eso este spot... Habrá jugado con la pipa. Aprovechamos para mencionar, Enrique y yo, que este spot lo hemos enseñado con anterioridad en directos. Así que ya sabéis que en directos, en Twitch, arroba Don Newey, pues enseño spots antes de tiempo. Y eso pues siempre os viene bien, ¿no? Si queréis conocer cosas guays, ¿vale? Y luego además, pues en Instagram y en Twitter, que lo tenemos aquí arriba y abajo del marco, pues también muchas veces publico cositas y demás. Así que le podéis dar un buen foro. No sé, pero 23 segundos. O sea que... Bueno, ya empezó. Voy a parar. Si uno rompe el Alibay, ¿y el Alibay le dispara? Este dispara. Ojo, disparos. Bueno, bueno, bueno. Le ha dado en el sobaco, casi. Le ha dado en el sobaco. Mira, mira. Uy, se me cambia el fob. Qué raro. Ahí está en el sobaco. Sí. Bueno, por ahí está el equipo. Un poco picado. Con lo que le lo grama, pero no, pesa nada. Esto está ganadísimo, chavales. Relajaros. ¿Dónde está el antio? ¿En cocina? No. Cocina descartado de garaje. Yo creo que también. Esta no es la segunda planta. Me da a mí. Sí, segunda planta en garaje. Vale. Pues si no me sé... Bueno, el mapa la verdad es que se aprende... Se aprende más o menos rápido, ¿eh? Menos la zona esa de la planta baja de garaje. Quizás que marea un poco más. Sí, pero tampoco tiene mucho misterio en el mapa, ¿eh? No, no tiene... Bueno, ahí está dicho. Buah, hay una persona y un mute. ¿Qué hacemos contra el mute? Contra el mute. Es como tú has visto el capítulo de Simpsons, que Homer coge un tenedor y un cuchillo cada uno en una mano y mira el plato y dice, mierda, no puedo comer, en plan, pues yo creo que era puré o algo así. Creo que puede pincharlo o algo así. O tiene dos cosas en la mano, no me acuerdo bien. Y coge y le pega un cabezazo ahí al plato para comer. Pues esto igual. Dice, un mute, un dron, pues contra él. ¿Qué va a entrar por ahí? Por el... A ver, es que te veo. Desde dentro. No, 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 que entro. Ahí está, atravesando las paredes. Ni el rondador nocturno, Enrique. Oye, voy a probar esto. Es que no he probado todavía lo rápido que se ponen las cargas, ¿sabes? Hostia, chaval, cómo mola. Las abre ahora de golpe. Bueno, vamos a ver. Uy, se ha ido uno. De lujo. A más tocando. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eras tú? ¿Eh? ¿Me ha disparado tú? No. Me ha disparado con una escopeta, pero no sé quién. ¿Con una escopeta? Sí. Pues vamos a ver. ¿La no mata a lo mejor? No, no, no. No, no, no. Vale. Eh... Voy a tirar ahí un touch. Pues no me ha cargado nada, tío. ¿Cómo está esto? Oh, hostia. Está el push ahí, ¿no? No, me mata a vitamina, ¿puede ser? Vaya, vaya. No mato. Te quiero. Hostia, hostia, hostia. Te está rematando y se ha abierto la sangre. No, Matt, te quería. Esto ha sido culpa de... Mira, lo ha sentado ahí. Esto ha sido culpa de que se haya salido el de nuestro equipo. Mira el toro haciendo el pin. Me descojono el push ahí. A ver. No hace nada, no hace nada. Vamos a ver. No le está dando, ¿no? ¿Qué hace? O sea, él no lo hacía como así. Ah, sí. Sí le estaba dando, pues a mí me parecía que no. Ya, consilencio. Corre, que han pisado la nómada, el compañero. Ya está, ya está. Ya está. Me he revido. Si colocase bien la nómada, yo creo que se podría tragar la Claymore. Ahí. Sí, ahí yo creo que se está. Put the Claymore closer so they eat them. They eat it. Coño, eat them. ¿Sabes? Como si fuesen personas las Claymore. Esa es. Como les hagan, me loco. Es un 3 contra 1 y tienen más miedo que ver. Mira eso. Sí, la verdad es que los otros podría uno intentar... Mira, mira, ¿a qué pisa la nómada? Ojo, ni cubrirse eso. Vale, vale. Se lo va a hacer el compañero, se lo hace. Ya verás. Se lo hace, se lo hace. Se lo hace. Clarísimo. Agarra, hace y mira, hace... Está ahí detrás, está ahí detrás. Está ahí detrás. ¡Mira la Claymore! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! The Claymore, dude. ¡Ojo a la frost! ¡Ojo a la frost! ¡Ojo a la frost debajo! Pero o sea... Sí, claro, es que ha suertísimo. Bueno, pues ahí tenéis el grid, chicos. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Y nos vemos en un próximo. ¡Chao, chao! Chao, chao.